El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez ha dejado de lado temporalmente los platós para poner rumbo a la aventura de su vida, viajar a la Polinesia con Jesús Calleja para participar en el programa de 4 Aventura Calleja. Si ya en su despedida en el aeropuerto de Barajas Jorge Javier Vázquez confesaba partir con miedo e inquietud, vemos a través de las redes sociales que está haciendo un esfuerzo titánico para aguantar el ritmo del aventurero más mediático de España. Tanto Calleja como El Comunicador dejan constancia de cada uno de sus pasos en esta increíble experiencia a través de las redes sociales. Jorge Javier Vázquez, que viajaba a la Polinesia francesa con intención de tumbarse en la playa, está viviendo como Calleja le saca de la cama a horas intempestivas para afrontar una larga jornada de deporte y actividad física en la selva o en la playa. No les queda tiempo para descansar y se han enfrentado incluso a una enorme cascada. Jorge Javier afirma que aún se llevan bien y que Calleja le hace hacer cosas impensables para él, aunque de lo que más se queja es de los madrugones. El presentador barcelonés ya ha hecho amigos en la Polinesia y es que por lo que vemos en sus redes sociales, los mosquitos no se le despegan y le han devorado la pierna como demuestran sus incontables picaduras. Desde luego estamos impacientes por ver el capítulo completo y saber cómo ha acabado esta aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!